bueno 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 gente como estamos bienvenidos otra vez bienvenidos al canal volvemos al 3 versus 3 en este caso un equipo que se pone bastante interesante un equipo que ojota tiene su daño tiene su desgaste en u steamer es ram colores muy parecidos ahora que me doy cuenta ahora que observo el asunto pero bueno cositas tenemos de equipo al señor cristian y después tenemos al estilo sino estimal me puedo estar equivocando como el mejor con anu creo que sí o sea recuerdo que el estilo tiene un enutrof hace poco pero no sé si era este bueno la cosa es que vamos a ram steamer en uno listo corta acá lo que hace nuestro compañero es colocar una trampa de silencio para activarla ya que bueno después la trampa de silencio del enemigo quedará anulada así que yo no voy a perder tanta vida en este caso no voy a ser tan detonado que ya me tienen mitad de vida por suerte con la guardia nos empezamos a curar empezamos a aguantar un poco el enu que se como un par de trampitas me sigue pegando con jarabe pala me van poco a poco bajando mi vida máxima y estoy para la cancha de tu madre cochina degenerada el enu que mete un chafercito que sale crítico para poder molestar al clon y que no pueda avanzar steamer enemigo steamer salvaje de inteligencia si escuchaste bien steamer de inteligencia así que vamos a ver que puede llegar a curar bastante yo hasta turno 4 o 5 no sabía de qué elemento era tipo no estaba prestando atención al combate ya que obviamente estaba en directo pasaste por la plataforma violeta que estamos en directo salvaje cada tanto acabo de decir por qué poronga le pegaste dagazos al SRAM porque me empecé a curar y antes de pegarle a la torreta mejor le pego al SRAM después con un socorrismo lo cura full y es lo mismo así que directamente sale profit el enu me sigue pegando a mí tira una mochila me siguen dejando mitad de vida pero con el tema de las curas que tengo el poco desgaste que me están haciendo voy aguantando acá el enu lo que hace es encontrar al SRAM estando invisible le quita sus cositas no le pega y demás así que excelente el steamer enemigo se acerca acá mete un 2 pull 2 pull que bueno ahí va voy si si algo más no no hizo nada pudo haber dado alcance se pudo haber dado alcance una torreta para después pero no se quedó por ahí acá el SRAM coloca trampita se queda justo en esa diagonal y yo tipo a ver te podría ir a pegar te podría ir a hacer un poco de focus pero yo me voy a quedar más vendido imposible así que directamente hago la simple bostear curarme prepararme y poco más hay un chaffer hay un clon hay un 2 pull hay una torreta hay otro 2 pull hay una mochila hay otra mochila hay una torreta hay otra torreta había una sana había un quilombo este mapa ahora mismo un quilombo acá el steamer simplemente una torreta secó un par de trampas ahí del carrusel pero este guardiana ojo que acaba de sacar su guardiana nivel 3 por otra torreta nueva o sea random random no sé por qué hizo eso no sé por qué sacrificó la torreta para curar al SRAM cuando él con un socorrismo ya pudo haberlo curado ya que supongo que esa torreta estaba al 3 pero cositas acá decido meter una marea darme escafandra para pegarle full al SRAM que ya lo metemos a menos de la mitad de la vida me sigue pegando acá en un enemigo no pega mal me dejan un poco detonado y la idea acá es que mis compañeros sigan pegando no tipo sigan haciendo daño pero lo malo es que nuestro pibe se come un par de trampitas un poco es el carro porque hasta nuestro propio compañero está activando cositas cositas no fuera de jodas quién era el enu amigo no me acuerdo no sé si era un random mora estilo bueno cuestión acá nuestro compañero cristian mete infravisión le pega bastante bien al SRAM se hace invisible la concha de su madre se hace invisible y yo tipo bueno no me queda de otra voy a liberar meto doble dagazo me empiezo a curar sigo aguantando por acá el enu que se tira femes me da amor cuerpo a cuerpo me deja a un cuarto de vida máxima no me gusta nada ah no disculpen el steel tire es el kingo amigo no soy un basura descomunal mil disculpas confunda pero no ofenda perdón 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 es el steel el que se cayó a pedazos con enu en otros combates mala amiga perdón en este caso es el señor kingo vamos kingo con basura amigo mil disculpas acá se sigue cargando el carrusel salvaje acá se lo empieza a comer el pibe ellos están bastante bien de vida sinceramente yo me empiezo a curar porque si no me van a empezar a detonar me matan la guardiana ojo con esto información muy importante acá viene mi pibe de fuerza al kingo oj le pega con todo el enu lo deja cerca de la mitad la vida el cofre que tapa un poco esas diagonales acá tranquilamente el steamer con piratería abordaje me llegaba me hacía pija pero no sé qué hace acá aspira mete torreta guardián otra vez como se nota como se nota que es nuevo con el steamer como se nota kilómetros tenía una jugada tan simple para salvar a su pibe cositas cositas que me hacen mal a la vista acá decido meter doble dagazo resacón que esto que aquello y logramos rematar al muñeco me vuelven a dar mochilita el cofre ese cofre cubre una banda está roto ese cofre es impresionante el steamer enemigo que puede hacer acá y aparte de evolucionar la torreta que en este caso el arco se como un par de trampitas y se queda por ahí bastante expuesto así que acá cristian lo que hace meterle concentración ya me ya golpe es la pago y para adentro con esas mortales que lo dejan bastante bastante detonado yo digo bueno vamos a hacer una jugada simple pero que molesta no metemos escafandra abordaje evolución corriente al enu para que él pueda rematar al steamer y que al estar desplacado pueda jugar ojo lo de tirarse codicia al final es clave eso una trapita para el SRAM un combate largo porque está un poco lento me hicieron focus desde turno 1 recién ahora turno 10 me desmayé excelente servicio así que bueno buen combate ese steamer se me cayó un poco bastante a pedazos no lo voy a negar pero bueno qué onda cuchi un besazo el cuchichi que volvió a jugar el vivido y creo que ya tiene varias armas legendarias acá acá sí acá sí tenemos al señor steel como sobal me equivoqué con lo del kingo me caí a pedazos mil disculpas kingo un beso a la cola y después al señor ragnar con ese surga que nos viene bien steamer panda sobal ojo y ese bug visual amigo acá el steamer lo que hace se mete y esos bugs no amigo como se están bugeando las tabletas últimamente la puta madre uno gasta dinero en tablets y se bugean impresionante toca hacer más directos para ver si la mando arreglar acá el pandita mete una vasija me atrae ojota se tira iras a toguillan y se tira pmes para poder colocarse en la posición donde esté más cómodo imagino quiero pensar quiero suponer pero también le mete un guasta al sol y es tipo bueno vaya vaya la cosa mriposa no se tira un pme se desplaca de este doppel doppel importante como para tapar un poco esa línea de visión cabe mencionar que no me acuerdo de qué elemento era ese sobal si era de empujes o de qué polonga era lo bueno es si es de empujes la pared está bastante lejos así que va a tener que gastar varios pegs en poder pegarme bien pero veamos aunque creo que era de fuerza eh creo que era de fuerza acá el chabón lo que hace es cambiar la máscara cuerpo a cuerpo cabriola y empieza a pegar un poco con sus dagas de shihanna y yo tipo bueno marea tridente para poder posicionar después y empezar a dar amor y me alejo lo máximo posible aparte de evolucionar la torreta al doppel que tapa un poco esa visión para que el steamer le cueste un poquito más curar con esa guardiana que tiene ahí abajo aunque bueno que va a curar no si están full de vida los hijos de puta pero bueno dicho y hecho por las dudas acá el steamer mete una tactiquilla supongo que para desplacar al panda de del doppel pero después me di cuenta que era más que nada para poder tener la línea y darme bullness y acá le digo al ragnar che pone algo ahí pone el doppel en este caso en línea para que no pueda meter las bullness el panda y le cueste un poco bastante joderme la vida dicho y hecho lo que hace el pibe es pegarle un poco el sobal y te paso a molestar algo hasta para que después no puedas jugar matan al doppel steamer se posiciona acá tácticamente para meter una bullness al sobal se queda pensando y le mete un puño a flamejero panda deinte ojo se están viendo bastante últimamente y acá turno bueno turno de darle full amor al sobal toma boliche boliche tiene tridente le pega más de 1700 de vida y aparte lo mete en estado incurable así que ojota al asunto el doppel que molesta nuevamente ese sobal en un turno la pasó bastante mal que hace se va full por el sobal le empieza a dar full amor y de paso mete ese golpecito y aparte el estado incurable yo tipo bueno a verga a verga la cosa maripolla podría pegar full cosa que medio voy a hacer para reza con se activa la oea metemos arpo con cota porque es arpo ahí para taparle la línea de visión al steamer acá no sé qué hace mete su ocorrismo en estado incurable se me cayó a pedazos el sobal decide irse porque no puede creer lo que acaba de no sé qué le pasa a los steamers de hoy en día pero cositas el steamer recibe un buen daño mitad de vida que lo dejan vaya vaya los surcas ahí que empujan fuerte contra la pared me encanta eso amigo lo combinás con un tridente son las muy buenas rezas e imaginate un tridente siendo steamer full fuerza eso sí pica bastante hice un set de 1700 de fuerza pega como como casi 400 el veneno es una bestia el veneno un veneno de 400 solo para hacer daño por empuje pavores de entre 300 y 400 con un PA roto roto amigo acá bueno a esto le queda muy poco tiempo muchas gracias como siempre por pasarte un ratito en toxilandia te mando un besazo gigante espero que estés bien espero que estés excelente y ahora sí espero que tengas una muy buena semana recuerda que si es un nuevo suscripción activa la campanita un buen me gusta y se agradece un montón adiós besazo adiós ¡Gracias!